Hola compañeros, yo soy Genesi, esto es UbuntuX Linux en esta ocasión les voy a mostrar como acceder vía SSH a Raspbmc desde Ubuntu 13.10 esto va a ser bien de terminal, es muy sencillo simplemente, nos vamos, bueno aquí tengo la Raspberry ya conectada, acá está el monitor, nos vamos a ir a las configuraciones de Raspbmc y nos vamos a configuración de sistema hay una parte en donde menciona habilitar o no habilitar el servidor SSH lo habilitamos, le damos OK y en Ubuntu abrimos terminal, en este caso la versión de Ubuntu, la 13.10, ya viene preparada para conexiones SSH, así que lo único que hay que hacer va a ser llamar a Raspbmc a través de la Raspberry, y para eso necesitamos la IP y el nombre de Raspbmc para eso nos vamos a sistema, info de sistema y bueno lo que necesitamos es la IP, ahí la tenemos por defecto, el nombre de Raspbmc, el nombre de Raspbmc, se llama pi y la contraseña es Raspbmc entonces simplemente ponemos el comando en terminal SSH, espacio, pi, arroba y ponemos la IP, que en este caso sería esta damos Enter nos pide la contraseña, dijimos que era Raspberry damos Enter y ya estamos dentro, ahí pueden ver que dice pi, en Raspbmc, etc. es importante que estén dentro de la misma red en este caso yo uso la Raspberry con un dongle Wi-Fi para tenerlo ahora si que de manera inalámbrica y bueno para hacer la prueba de que ya estamos dentro simplemente ponemos el comando uname-a por ejemplo y pues ahí tenemos la información es una versión de Linux, Raspbmc con el indicador en el 3.10 la fecha es del 23 de diciembre progresadora RM GNU Linux, etc. y pues acá en la Raspberry Linux 3.10 este 23 de diciembre y ahí no se alcanza a ver pero también es la RM bueno, eso es todo compañeros un pequeño una pequeña muestra de cómo acceder a a Raspbmc a través de SSH por Ubuntu 13.10 y claro, mediante terminal visiten el blog ubuntriclinux.blogspot.mx el canal de YouTube youtube.com diagonal super GNSI gracias y adiós